...para mí, para mí personalmente que no vuelve a la Feria Antigua... ...porque ya como le digo, mucha delincuencia y no va a haber tranquilidad... ...y la feria actualmente donde está, la veo bien... ...simplemente que tiene que haber, pues no sé... ...por ejemplo un precio más asequible para que la gente pueda ir... ...teniendo en cuenta que aquí en Melilla hay mucho paro... ...tienen hijos pequeños que van pues a montar los cacharros... ...pero claro, es caro, tres euros por cinco segundos, seis o siete segundos es mucho... ...y teniendo en cuenta cuatro o cinco niños pues es bastante divertido. Pues la verdad no tengo nada que proponer porque no he ido con ella tan pequeña... ...así que no sé ni cómo está la feria este año. Únicamente he ido a cenar en Melilla Puerto, en la parte del jardín... ...un grupo de amigos, pero yo creo que sí que por lo que oigo y leo... ...en los medios de comunicación, por ejemplo del Faro, cuando preguntáis... ...pues habrá que hacer algo mal la gente... ...echa en falta, es lo único que me han dicho tres señoras... ...que qué bien antes en el parque, pero claro, el parque se puede estropear y destruir... ...pero echan en falta lo del parque, lo del parque, que es diferente... ...que lo otro es diferente, bueno la vida es así... ...tampoco creo que sea un gran problema, lo importante es que no haya... ...problemas, que no haya ataques, que no haya robos... ...eso es lo más importante, que todos puedan estar tranquilamente y disfrutar... ...lo poco que queda. ...pues la verdad que haya más tracciones, el día del niño que haya más descuentos... ...que no, en verdad que no nos sale, por lo menos para los mayores no nos sale... ...rentable y el día del niño que nos bajan lo que es 50 céntimos o un euro... ...nos saldría más rentable que nos bajen la mitad... ...o que dejen los mismos precios al menos para los mayores... ...porque lo que es pagar 3,50 euros y que te monte ahí un minuto... ...pues no, no interesa... ...y para los niños chicos pues más descuentos. Yo creo que sería un poquito también en plan como Málaga, ¿no?... ...feria de mediodía, por la avenida, cerrar un poco la avenida... ...un poquito más de arte de feria, sería un poquito más aquí en el centro, digo yo. Estuvimos anoche, sí, estábamos muy bien, mucha gente... ...muy, muy, muy buena iluminación. ¿Y dónde es usted? De Málaga. Y bueno, ¿en comparación con la feria de Málaga? Bueno, Málaga es más grande que esta, pues claro... ...es una capital, pero que es fabuloso... ...muy bien, muy, 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 muy bien. Este lo pasó muy bien. Que hubiese más casetas porque una sola es inaguantable... ...por eso yo no voy, porque ahí parecemos como sardinas. Bailar, porque solamente está el ferrocarril... ...una caseta solo que nos tenemos que ir al puerto. Yo lo que veo, por ejemplo, en la feria es que hay saturación de sonido, de ruido... ...y luego las atracciones para los pequeños a tres euros las veo excesivamente caras... ...porque una familia que tenga un par de críos es un derroche de dinero... ...entonces, o bien, yo me imagino que cuando cobran esos dineros... ...es porque al ayuntamiento les pegarán un sablazo fuerte en impuesto... ...entonces, pues, que sea un poco más asequible. Pues es que viniesen más artistas, porque el cartel de este año... ...la verdad que a mí no me ha gustado nada, no me ha gustado mucho y... ...el año pasado, por ejemplo, estuvo muy bien... ...vinieron artistas que a la gente les gustaba, se informaron... ...en las tendencias de lo que escuchaban actualmente los jóvenes y eso... ...y estuvo muy bien, pero este año, la verdad, por mi parte no me ha gustado... ...y a mis amigos y eso tampoco. ¡Gracias!